Desde el COED informamos a la población en general la situación de los incendios para el día de hoy se registran 53 incendios activos en 14 municipios de los cuales se tiene como situación más crítica 11 en el municipio de Concepción, 9 en el municipio de Urubichá 8 en el municipio de Ascensión de Guarayo y 5 en el municipio de San Ignacio de Velasco dará a conocer que también se ha registrado un foco de incendio activo en el municipio de Cabeza hasta el momento se tiene movilizado 400 brigadistas forestales los cuales están realizando labores de control y liquidación técnicos del gobierno autónomo departamental así como también personal médico desplazado en los puntos más críticos para el día de hoy se registran una superficie aproximada a 2 millones de hectáreas quemadas por lo cual se continúa en las labores de monitoreo permanente y el registro de todas las actividades de foco de incendio que viene afectando a las distintas comunidades y población en general a las distintas comunidades de nacional Gracias.